Los artistas son como los tapos. Desde las vanguardias, hacer arte es algo extremadamente sencillo porque ya no requiere de ningún entrenamiento previo, de ninguna especie de talento superior o algún conocimiento técnico exclusivo de un gremio, pues entonces es más fácil producir arte. De modo que, Nes pregunta, ¿dónde están todas esas obras de arte que ha producido un artista a lo largo de su vida? Porque la mayoría de veces cuando vamos a un museo vamos a ver 3, 4 o 5 obras, a veces en una retrospectiva conseguimos ver 40 o 50 acumuladas de un artista que se han recogido alrededor de todo el mundo en museitos y en colecciones privadas, o en las noticias un día de repente aparece un récord millonario en subasta de una obra de Picasso o de algún otro artista marca conocido y la gente lo reconoce como, oh, mira, un Picasso, como quien ve un logo de Valenciaga en una camiseta. Pero la gente que entendemos de arte miramos bien y decimos, uh, ese Picasso no es el que está en ningún museo ni se ha visto nunca. ¿De dónde habrá salido? Y es que si el año tiene 365 días y los artistas lo que hacen la mayor parte del tiempo es dibujar o pintar o producir objetos y mierdecillas que luego se tienen que acumular o vender o hacer algo con ellos, acabamos teniendo un stop de productos o de... Sí, pero son productos, al final, de obras que tienen que gestionarse y cuando una vez el artista muere también se tienen que gestionar y encima tienen más valor. Pero sin embargo en los museos, en los libros, en las colecciones particulares, etc., no está todo eso. No está a la vista. Hay mucha obra que si tú, por ejemplo, estudias esa obra, te especializas en arte y vas a intentar catalogar todo aquello, no es tan sencillo. Y claro, ahora sí, ¿dónde están? Los puertos francos son una tierra de nadie, un lugar donde la jurisdicción es totalmente diferente al del país que la contiene y por lo tanto tienen leyes y legislaciones que hacen más fácil el flujo de mercancías y de personas o de otras cosas. Por lo tanto, no pagas impuestos, puedes tener confidencialidad absoluta y operas al margen de la ley del país donde estés y del tuyo propio. Es decir, que de repente no eres como el resto de los mortales. Y todo gracias a la pasta. Muchos aeropuertos internacionales o zonas aduaneras mantienen esta condición de puerto franco, como por ejemplo el de Ginebra, La Praille. La Praille es un bloque gris aburridísimo que por fuera no dirías que contiene más de un millón de obras de arte. El Louvre tiene alrededor, y no sé si llega a las 500.000 entre almacenes y obras expuestas. Un millón, más de un millón, es una locura. Y entre ese millón alberga más de mil Picassos, que es como decir la marca más conocida de obras de arte porque al final los artistas dentro del sistema nuestro se comportan como marcas de moda de lujo. Y así es como hay que tratarlos, es más fácil. Entonces, más de mil Picassos. Ten en cuenta que un museo monográfico del artista malagueño no llega a veces a las 300 obras. Y por supuesto encontraremos Crecos, Rotkos, Van Gogh, Miros y todas las grandes marcas del mundo del arte del lujo. Pero es que además también tenemos sarcófagos etruscos y un montón de obras arqueológicas y una cantidad de bienes culturales que no te puedes llegar a imaginar. Las obras de arte consideradas como un bien de interés cultural tienen una serie de legislaciones excepcionales con unos impuestos concretos de cada país que son bastante altos y requieren una activación del sistema burocrático también bastante compleja. No es fácil mover arte cuando supera una cantidad del valor o cuando los artistas están muertos y ya forman parte del patrimonio. Entonces esos lugares facilitan muchísimo las cosas porque aquí, con este tipo de legislaciones y de modelo económico montado alrededor de los paraísos fiscales se consigue que las obras de arte se conviertan en un valor de especulación o en un valor de reserva, como se hace con el oro. Y por supuestísimo, si acabas de robar una colección o acabas de falsificar una obra o acabas de, yo que sé, atracar una tumba de Tutankam y necesitas hacer algo con esas piezas porque la policía te está buscando pues las llevas aquí porque secretismo absoluto, confidencialidad, nadie pregunta por nada mientras haya dinero por medio y todo completamente legal. Por eso es muy normal encontrar noticias esporádicas relacionadas con robos, falsificaciones muy sonadas que mueven muchísimo dinero en el mercado negro y que se cierran o que acaban vinculándose a este tipo de puertos francos, ¿no? No es raro. ¿Te extrañan? Si es que al final este tipo de lugares se convierten más que en un almacén para especular y guardar obras a buen recaudo en una lavadora de dinero industrial. Es una faceta más del sistema económico y social político en el cual vivimos y el arte no deja de ser una piececita del engranaje que hace funcionar aquello de manera más fluida. Porque recuerda, y esto lo diré en otro vídeo mejor, pero es que casi la mitad o más de la mitad de las obras que vemos en museos tanto de historia antigua como de historia más contemporánea son falsificaciones. Son falsificaciones algunas tan antiguas que ya tienen casi el mismo valor y estatus que el de la obra original. Y esto es un tema que no se comenta mucho pero que es real y hay muchas pruebas que lo verifican también. Por lo tanto, esa idea de originalidad y de obra única a veces es bastante cuestionable. Pero bueno, esto sí que es otro tema. Aunque parezca que a este tipo de lugares apenas se le presta atención o ya lo damos tan por hecho dentro de nuestra sociedad que pues lo dejamos estar, en realidad lo único que confirman es un hecho que siempre ha sucedido en la historia y es que el arte está al servicio del poder y del contexto socioeconómico que lo quiere utilizar en ese momento. Pero el arte no está hecho para ser visto. Entonces, ¿por qué lo ocultamos de esta manera tan sucia? Esta, por supuesto, es una pregunta totalmente capciosa que mucha gente se hace al conocer estos temas pero que en realidad son una trampa porque el arte como algo que debe ser compartido por toda la sociedad y que está hecho para ser exhibido en público es una concepción de no hace tanto, a lo mejor hace 150 años aproximadamente. Hasta ese momento, todas las colecciones, todo el arte que se encarga y que se paga para ser visto es en privado por la gente de las más altas jerarquías del poder o por círculos cercanos. A medida que avanzó el tiempo, se fueron abriendo, eso es verdad, hasta que llega un momento en el cual con las ideologías del siglo XIX románticas se abre un poco a todo el público hasta lo que conocemos hoy. Pero el arte, tal y como lo concebimos, con ese valor casi sagrado, no está hecho para todos. De hecho, este tipo de altas jerarquías se beneficia de que pensemos que sí que está hecho para todos porque cada vez que vamos a un museo internacional de estos parques de atracciones, cada vez que consumimos esas imágenes sacranizándolas, cada vez que intentamos imitar esos patrones de lo que se considera como más valioso dentro del mundo del arte, se refuerza y se revaloriza esas piezas que ellos tienen almacenadas en este tipo de sitios. Por lo tanto, al final es un juego en el cual ganan ellos porque nosotros, la sociedad de base, nunca jamás vamos a llegar a adquirir ese tipo de valores para acumularlos o jugar con ellos. Entonces, cuando se está enseñando un Picasso en un museo y se está haciendo pensar que es para que lo disfrutes y para que veas y tal, en realidad hay un juego de poder detrás donde sí, te enseño esto para que lo sacralices y yo pueda mantener ese valor económico de 150 millones. Y cuanto más gente asuma ese valor cultural de carácter occidental, en este caso, porque vivimos en un imperio occidental con base en Estados Unidos, pues entonces mayor valor va acumulando esa especie de reserva en forma de arte. Por eso, a veces es un poco engañoso asumir la historia del arte como un relato tan real o tan sólido y tan asumido por tanta gente sin ser cuestionado porque es peligroso, es más útil en muchas ocasiones entender el arte como un aspecto más de la sociedad económica que no como una serie de relatos y discursos impuestos desde ciertos sitios que generan eso, pues una ficción en la cual queremos mucha gente, pero que tampoco incluye ni a todo el mundo, ni representa lo mejor y lo más valioso de cada época, sino que a veces se enturbia y se mezcla demasiado con la geopolítica, la economía y esta serie de cosas que muchas veces se dejan apartadas del arte, de la teoría del arte o de la historia del arte y la acaban confundiendo los artistas que simplemente acaban reproduciendo pues cánones impuestos desde lo más alto del poder. Y esto no es ni bueno ni malo, simplemente es entender un poco cómo funciona mejor el arte. Por eso, insisto, es más útil poder ubicar a Hayek o entender el ortoliberalismo en los años 80, 90, 70 que por ejemplo saber describir cada pincelada gestual de un de Kooning o enumerar cada etapa de Picasso con sus fechas y sus días correspondientes. Y más a día de hoy. Si no, de otra manera lo que acabamos haciendo desde los campos artísticos creativos es perder esa especie de poder transformador o de acción política en la sociedad para convertirnos en meros juguetes reproductivos de una estética que se moldea desde el poder. No es que tengamos que anhelar otra vez ese proyecto moderno de las vanguardias donde íbamos a cambiar toda la sociedad. Quizá eso ya no es posible. Pero de ahí a pasar a ser un puto monigote pintamonas que no hace nada más que simplemente que le metan dineros aquí en una ranura que tiene en forma de hucha y produzca cosas que la gente con pasta quiere pues hay una gran diferencia. Ni tanto ni tampoco. Y por eso se están implementando muy bien los ideales del metamodernismo filosófico en lugar de asumir el fin de la historia de la posmodernidad o los relatos megalómanos de la modernidad que quizá pues no encajan tanto, tanto, tanto ya. Lo cual no significa que no dejemos de vivir en un proyecto moderno o que hayan cosas del posmodernismo que no sean útiles. Por eso hay veces que la sociedad hay determinado tipo de arte que no acaba de entender o comprender porque en realidad se intenta ubicar dentro de un contexto de teorías artísticas y estéticas donde es difícil de explicar y encajar porque además tienen un lenguaje muy críptico cuando en realidad tiene a veces más que ver con teorías geopolíticas con teorías más sociales con movimientos ¿nes? Estratégicos y económicos de la... Está moviendo el perrito el trípode que total que siempre que hay un interés económico muy marcado y hay unas inversiones tan grandes alrededor de lugares como los puertos francos hay una retroalimentación en la parte cultural que es muy obvia y que pasamos por alto entonces cuando hay que mantener una firma como Picasso dentro de su estatus cuando a lo mejor a día de hoy ya no va a ser tan admirado ya no tiene tanta cabida y sin embargo hemos reproducido sin cuestionar sin quitar la importancia pictórica ni un valor no estoy entrando en este tema de debate esto quiere decir que existe mucho interés en mantener cierto tipo de firma cierto tipo de discursos alrededor de cierta estética y de ciertas obras y de ciertos artistas por supuesto entonces tanto si consumes el arte como espectador espectadora o como si lo creas te interesa te interesa tener un punto de vista al menos crítico para saber un poco por qué pintas como pintas o por qué crees que eso representa mejor tu discurso artístico etcétera y no reducir siempre los discursos artísticos a una simple estetización de un objeto material que va a ser consumido por mucho dinero y así tú aspirar a formar parte de esa especie de corte donde el dinero va cayendo yo creo que a día de hoy eso ya no tiene mucho sentido y la sociedad vive unos cambios tan grandes que también el arte necesita transformarse y hasta aquí el vídeo de hoy perdón por los clickbaits y todas estas cosas que hago en los titulares que a lo mejor no son lo más ético pero funciona porque si no esto no lo ve nadie si te interesa este tema hay una artista autora alemana que es Ito Steyer este no es el libro en concreto sino que es arte en duty free pero no lo tengo aquí porque me acabo de mudar entonces ese libro contiene mucha información y mucho trabajo dentro del campo artístico y teórico alrededor del tema que hemos hablado hoy es una autora que a mí me flipa bueno una artista ya no sé cómo llamarla porque parte de su obra es coger toda la teoría o toda la capacidad política que pueden tener los artistas para moverse en determinados ámbitos sin ser juzgados ni considerados como un cliché de algo que tienen que responder y pues los trae a su campo artístico que es la escritura las conferencias o el video arte entonces es muy interesante porque de alguna manera es un poco lo que yo estoy tratando de hacer en este canal que es no dejarme solo en la pintura que es la creación de unos productos que se tienen que vender y que responde a esa intención del mercado sino poder llevar todo aquello a otros territorios donde es un poco más difícil hacer aquello pero sin caer en toda esa hipocresía tan grande y tan pretenciosa de los años 70 y 80 del arte conceptual que se pensaban que gracias al dinero del Estado iban a ser una especie de dioses del arte y no la escritura